Se destacan por hacerlo como da la gana Siempre acompañados y parecen las gitanas Diablos, ustedes son amigas, además No puedo, tengo novio, no me enganches, por favor No, 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 no No es amor Escúchame, por favor ¿Por qué tú sientes? ¿Qué es? No hay nadie que la censure Tómale y mueva su booty Brincando en la cama Y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume Y ella está Tepeadora, si no entende como ruana de mi cata Te asesora, todo es lo bobo Comprate algo caro para mí Si no te doy nada, cambia porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quién me cogí Y tu nueva gatita queriendo aparecerse a mí Tengo una puta que si se mete conmigo te mata No me odien, perras, ellas saben de lo que se trata De mi escuela, sale millonaria, sí, tremenda sata Se estoy enseñándole que hay poco tiempo pa' hacer plata Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Ella me dice que soy su chico y que le meto suave No me importa conmigo, si es verdad mentira lo que esa ministra me está diciendo Ay, se me tiene metido en tu juego Hay forma que siente salir de infierno Contigo también que te asustó luego Me quedo con la tele un huevé Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta La comida está en micro, micro, médico Que no, boludo, vegano, tendré que comer un poquito más sano Mi vida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amara mí Me ponen, please You're gone and I gotta stay high All the time To keep you off my mind Wub, 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 wub Wub, wub, wub